Porfirio Jiménez, estratega de Cruz Azul Sub-15, señaló que a pesar de la regla 10-8 de la Liga MX, los juveniles pueden abrirse camino con base en su capacidad. Creo que el jugador tiene que mentalizarse que tiene que ser el mejor. Aquí independientemente, si hay cuestiones muy difíciles, creo que el fútbol es sumamente difícil para buscar un lugar en primera división y creo que ellos lo tendrán a base de trabajo, de día a día. Entonces eso pasa para mí en segundo término. Ellos tienen que forzarse a diario para tener un lugar en el máximo circuito que es primera división. Bueno, más que nada, observar a los chicos, darle seguimiento. Si detectamos jugadores con el perfil que necesita Cruz Azul, en este caso en fuerzas básicas, según la edad que tenga, darle seguimiento. Es importantísimo siempre tener unos equipos pilotos, donde la cual no se nos permite ir viendo jugadores para, en su momento, invitarlos y traerlos para competir aquí.